En este momento vamos a vivir una experiencia que nunca hemos vivido. Les presento a mi tocayo Sebastián, él es colombiano. Yo lo sigo desde que estaban salidos. ¡Muy bien! El niño se convirtió en mayor, de 13 años, y le instalé en el barbisco. Guerra de judíos, 100%. Fish. Delicioso, es uno de mis favoritos, la verdad. El día de las luces nos encontramos muchas cosas muy curiosas, como intervenciones en el espacio con luces y con música. La música salía de una bola y si tú te hacías al lado de las bolas, podías escuchar como toda la música pasar por las bolas. Luego... Ese mismo día encontramos una camioneta de judíos que escuchaban tecno. De esto nunca lo voy a superar en mi vida, hermanos. En conclusión, ¿qué me parece...? En conclusión, ¿qué me parece...? Israel. Israel, me parece un país... En conclusión... ¡Oh, Dios mío! Él va a estar muy cansado, ¿sí? Uy, ya me duele el brazo. Después de esto, él va a su cama y va a dormir. Después de esto, necesito un brazo nuevo. Amigos, me emociona que la gente haga las cosas que ama. Como que si en verdad te puede ir mal haciendo algo que ni siquiera amas, porque mejor que tal vez te vaya mal haciendo algo que sí amas. Siempre existe la posibilidad de que fracases, pero ¿por qué no fracasar haciendo algo que te gusta y no haciendo algo que no te gusta? Bueno, la cara de camello es como... Siempre es como que están felices. No sé si la dicen bien. Siento que es porque en la religión se acaba de abrir la puerta de la casa sola. Hay muchos sonidos raros alrededor de esta casa, hermanos. ¿Puedes decir aceite a la lata? Es aceite a la lata. Es mí y yo son hermosos. Sí, perfecto. Sí. Yo siento que la idea de las fotos es mirar siempre al infinito. ¿Qué hay allá? O no sé. ¿Qué hay por allá? Tampoco sé. ¿Qué hay en el piso? Tampoco sé. Yo ya les dije que no me voy a meter. Porque el paisa no quiere vivir su vida y experimentar cosas así. No te gusta el mar. O sea, la parte de quién cruza a todo el mundo para no meterse. O sea... Y en el mismo restaurante... Por allá está la Rumi. Y en el mismo restaurante... Y en el... Y en el... Y en el... Y en el... Oh, no. Tú no piensas que hay como enseñadores tan contemporáneos aquí en Israel. Porque en realidad no tenemos mucha información de qué sitio es. Y viene así escuro. Este es como que... Oh, my God. Estamos Melo. Sisa. Estamos Melo. Sí, 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 sí. Estamos Melo. Sisa. Estamos Melo. Sí, 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 sí. Take cover. Toma uno. Dame la claqueta. Si me gustan los crujientes. Los crujientes ricos. O sea, sentirlo en la boca. Es delicioso. Así, crujiente. 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 Juani, vení, vení. Asume una risa malevo. Malefica. No, no, no. Tres, dos, uno. Sí. Esta fue la cartera que me regalaron en el primer lugar, donde todos los productos eran completamente veganos. Fue la que más me gustó, pero desafortunadamente no va con mis ojos. Tienes el pelo como medio... Muy hecho mierda. No, no hecho mierda, pero dale como un poco de forma copada. Tienes como un sarrina muerto. Ay, ay. Esa me la hice yo. Sí. Sí. Te vi, eh. Ya agarramos otro vuelo que era un poco más corto. Igual tampoco así como que la vaina más corta del mundo. Taketush, la... A ver. Oigan. ¿Quién está viendo un video? ¡Adiós! Siento que es un gran viaje porque es muy cool. Es como cuando ves una película y ni siquiera te has visto el tráiler. ¡Holi! ¡Hale, hale! 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 Luego Sebastián se quedó demasiado dormido y odian muchísimo los pies porque tiene el pie plano. Sebastián, no te preocupes. Yo también tenía el pie plano antes, pero como que mis papás sí me lo corrigieron. Entonces... Lo pillé, lo pillé. Iba a hacerme alguna maldad. Bendiciones. Qué chupota tan fastidioso. Es el Sebastián que no conocen. Es el Sebastián que no conocen. No necesitamos aprobación de nadie. O sea, ni siquiera nuestros papás. La gente ya vivió su vida. Ustedes vivan la de ustedes. Y sean felices porque en serio la vida es... No corta. O sea, eso de que es corta la vida o larga. No, no es porque sea corta. Es porque simplemente estás aquí para disfrutar la vida. Para entristecerte y luego para disfrutar de que ya no estás triste. Y de que superaste eso. Y un montón de cosas más. Muchas horas de vuelo. Se llamaba... Uy, alguien acaba de morir. A un lugar de Alemania... Al otro lado del mundo. Nos vemos. ¡Chau! Ah, pero le sale. ¡Mírame! 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 ¡Estoy flotando de niño! Esto me quema porque me quema. Creo que todo me arde mucho. Cuando era niño, yo oí un programa de un tipo en Colombia que se llamaba El Mundo Según Piri. ¡Mírame! 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 En este momento amo mi trabajo más que nunca. Siempre soñé por que me pagaran por comer. ¿Pero te están pagando? No, pero es bacano. Estoy en Israel, estoy en Israel. ¿Están diciendo que te están pagando? ¿Te están pagando? ¿Sí? Para, para, para. Me pagan con felicidad. Se escucha. Sí. Es Mario. Grisecitos. Hola, ¿cómo estás? Mi amor, ¿cómo estás? Le estoy hablando yo primero. Yo tengo tres ya. Tiene tres mujeres. Tiene tres divorcios. Va a tener tres hijos. Es el que tiene hijos con su novia que posea todo el tiempo fotos con ella. En la hora de la papa, la papa, lleve la cebolla lista para la casa, recién salida de la granja. Ay, no. Dame el kilo de tomate. A la orden los vegetales. Vecina, ahí voy. A la orden la yuca, la papa, la papa, la papa. Nos dijeron, vamos a un festival de música, muchachos, increíble. Llegamos, nos dimos cuenta que era un festival. no sé si decirlo futurista, todos los chicos que estaban ahí tenían audífonos. Entonces, ¿ustedes quieren aprender igual que yo y ustedes quieren comer? Vamos a calificar, Paola. Queremos comer, queremos comer. Beyoncé saliendo de cagar. Si supiera lo que estamos haciendo con su ropa, nos odiaría. Beyoncé, por favor, no te ofendas si ves esto alguna vez en la vida. Cruzamos casi el mundo entero desde nuestras casas para venir aquí a Israel. Muchas, muchas, muchas gracias, Grace, por hacer parte de todo esto. La pasamos increíble, ¿les gustó? Estoy enamorado de este país. Lo disfrutamos al máximo y esperamos que se siga repitiendo todo esto. Quedamos, Rael. Yo también, retweet. Vamos a volver. Nos vemos. Chao, Rael. Bye.